Hola, buenos días. Soy la doctora María Eugenia Oliva, directora de la línea de cannabis en el Laboratorio de Estudio de Enfermedades Metabólicas Relacionadas con la Nutrición de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. El próximo 6 de diciembre se va a llevar a cabo en la facultad la segunda jornada de cannabis de la FBCB, Avances a Nivel Provincial y Nacional. La misma tiene como objetivo fomentar el intercambio de todos los avances que hay en la temática. Habrá, contará con cinco mesas redondas, las cuales son investigación básica, control de calidad, cáñamo e industria, ONG y políticas públicas y cannabis y salud. Contaremos con disertantes prestigiosos, tanto de la región como a nivel nacional. La jornada está dirigida a público en general, docentes, investigadores, médicos, personal de salud y todas las personas que estén interesadas en la temática. La jornada es de inscripción gratuita y está abierta la inscripción en una página web que está en la info de la FBCB y los esperamos a todos a las jornadas. Para más información ingresá en la web www.unl.edu.ar barra noticias.